Para todo el público jubiado, la canción, mis atractivos Ya que para mí no vives y no han de verte en mis ojos, pues te he perdido Ya que para mí no vives y no han de verte en mis ojos, pues te he perdido Daré lugar a mis penas en la amarga soledad en que me encuentro Daré lugar a mis penas en la amarga soledad en que me encuentro Tú me intimas el presente de que olvidé para siempre tus atractivos Tú me intimas el presente de que olvidé para siempre tus atractivos Con los amargos recuerdos que un día fuiste objeto de mis amores Con los amargos recuerdos que un día fuiste objeto de mis amores Con los amargos recuerdos que un día fuiste objeto de mis amores Con los amargos recuerdos que un día fuiste objeto de mis amores Te llevaré hasta el sepulcro como prenda inseparable en el pecho mío Te llevaré hasta el sepulcro como prenda inseparable en el pecho mío Irás pendiente en mi alma cubriendo mi pobre cuerpo cadáver frío Irás pendiente en mi alma cubriendo mi pobre cuerpo cadáver frío Capulín del huerto ajeno ¿Para qué me has engañado? Capulín del huerto ajeno ¿Para qué me has engañado? Teniendo tantos amores ¿Para qué me has engañado? Teniendo tantos amores ¿Para qué me has engañado? Capulín del huerto ajeno Podrá cuando tumbaína No, no, no Madrecita, madre adorada ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te encuentras? Madrecita, madre adorada ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te encuentras? Te canto sola, tu hija querida Desamparada, huérfana y triste Te canto sola, tu hija querida Desamparada, huérfana y triste ¡Tacsa chay piha! Ujuy chay piha Mamá imi spain si, haya curaiki ¡Tacsa chay piha! Ujuy chay piha Mamá imi spain si, haya curaiki Maita tanglinge, mai pitas tangke Mamá imi spain si, haya curaiki Maita tanglinge, mai pitas tangke Mamá imi spain si, haya curaiki Música nuestro Esta canción Para todas las madrecitas ausentes Con mucho cariño para todos ustedes Saludito para mi hermana Que seguramente me está viendo Si oyes mi voz desde el más allá Aguardo madre, tu bendición Si oyes mi voz desde el más allá Aguardo madre, tu bendición Porque mi vida está deshecha Sin el consuelo de tu presencia Porque mi vida está deshecha Sin el consuelo de tu presencia Música 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 Suerte maldita Porque me traes Solo malpagos y falsedades Acaso tengo vida eterna Para soportar tanto martirio Para soportar tanto martirio Música Vamos Carlitos con esa guitarra Música Tengo un triste presente Sentimiento Que me consume esta guitarra Como un sueño mi destino Como un sueño mi desgracia Como un sueño mi destino Música 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 Arrieros somos en el amor En el camino te esperaré Y si no te esperaré Y si no te hay yo preguntaré Pues en la tumba te esperaré Pues en la tumba te esperaré Música Sin llorar Vamos con esa música Vamos con esa música 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 Destino donde me llevas Cadena donde me llevas Cadena donde me arrastras Destino donde me llevas Cadena donde me arrastras ¿Por qué no me arrastras ¿Por qué no me llevas Al pie de la tumba? ¿Por qué no me llevas Al pie de la tumba? Música Al pie de la tumba Grabaré un recuerdo Al pie de la tumba Grabaré un recuerdo Escrito con sangre De mi mala suerte Escrito con sangre De mi mala suerte Música 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 La placita y la escuela Música 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 Vamos Música 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 Me voy Música Me voy Música Música Me voy Pero si con las esperanzas de volver si no me muero Pero si con las esperanzas de volver si no me muero Maldita sea la piedra lisa Maldita sea la piedra lisa En aquel yo me respalé a los brazos de un ingrato En aquel yo me respalé a los brazos de un ingrato Esa guitarra, Carlitos Maldita sea la piedra lisa Música Yo nada llevo, yo nada dejo Música Yo nada llevo, yo nada dejo Música Solo el recuerdo de haberte amado Música 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 Muchísimas gracias Música 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 Música